Estamos estilando a Lambert, que Lambert es un corderito de un año y es su primera obsesión de peluquería. Me gusta el estil. Es una pasada porque fijaros que tranquilos están, ¿no? Y como las estilan, una ganadería que las cortan, van súper rápido, las tiran, las rompen las piernas. Tenemos un montón de maltrato en el esquileo cuando ellas realmente pueden estar tranquilas con su familia. Incluso les gusta porque se sienten más felicitas. Miren, miren, miren. Miren qué peor y miren. Miren qué peor. Miren miren. Tu primer verano, el primer verano del bebé. mira que carita mira que carita ala se va a quedar bien pescito uy 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 que rico que rico lo mismo uy que rico lo mismo